Señoras, señores, tengan ustedes muy buena música. Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo, tiene el agrado de presentar este programa que ha dado en llamarse... Tarareando. Hoy tendremos a la señora Virginia. Ella viene de Buenos Aires con un álbum cargado de tangos. Entonces, hoy tarareamos tangos. Nuestra artista de hoy nació un 10 de febrero en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Su verdadero nombre es Virginia Inés Pastrana. Y como dijimos, su nombre artístico, Virginia, criada en una familia de raíces asturiana y un abuelo muy cerrado con el idioma. Eso hizo que la pequeña asumiera ese acento tan característico. Tal es así que a la llegada a la escuela primaria, los amiguitos la llamaban la gallega. Además, cantaba coplas como Lolita Torre. Pero también sus ídolas del tango en aquella época, Libertad Amarque o Virginia Luque. Eso hizo que comenzara a imitar a una compañera para cambiar la tonalidad de la voz. Llegando a hablar correctamente en poco tiempo, un acento bastante portero. Entre las imágenes que vamos viendo, Bill está acompañada con su hombre. Él es el conocido cantante de tangos, Jorge Luján. Se casaron hace 46 años y recuerdan que en su fiesta de bodas cantó el gran Tito Reyes, que llegó con dos guitarras de primer nivel. Bueno, y es hora de escuchar a la señora Virginia. Nos va a cantar de rotundo y guiso un remordimiento. Lo hace aquí, en Taraneando Tangos. Tu voz me sigue sin cesar. Se clama como el pirámide, me hiere, me lastima, me mata sin matar. Tu voz siempre en tu voz. Cual válido fantoche. Me sigue por las noches y ya no puedo más. Tu voz que ayer fue de cristal. Es un remordimiento. Es un remordimiento que muere sin matar. Es que la flor de tus labios, un venta vale ser sencillo de olvidas. Te dio un rosario de agravios y te cubrí de mentiras. Piedad, 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 por tanto daño, grito tu voz desentirada. Oye esa voz en mi clavada, que es una ronda infernal. Ayer, después que te perdí. Ayer, después que te perdí, al verme tan cálida, tan triste, tan vacía. Pronto comprendí que fuiste todo amor. Lo que jamás se olvida, que estabas en mi vida, me temo como el sol. Tal vez, me pueda perdonar, mi bolsa es tan justo que falta sin matar. Dejé la flor de tus labios, un vendaval de salsas y tortillas. Te dio un rosario de agravios y te cubrí de mentiras. Piedad, 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 por tanto daño, grito tu voz desesperada. Oye esa voz en mi clavada, que es una ronda infernal. Nuestra artista es amante de la música ciudadarra y eso lo fue mamando desde muy chica. Sus padres, dos reconocidos bailarines porteños, Juan Telmo y Mercedes González. Tito y Chiche, para los amigos. Y ella, pese a cantar desde siempre, la actuación le llegó casi por casualidad. En una oportunidad, invitan a las esposas de los cantores para que canten. Y allí ella se hace presente con dos temas, Malena y Sin Lágrimas. Acompañada por el pianista Mario Marmo. Esto sucede en el año 2015. Y es ahí que el mismo pianista la invita a su estudio, comenzando una serie de actuaciones y a la vez perfeccionando su estilo. Primero, con Carlos Morel y luego Carlos Rossi, con interpretación de tango. Pero también debemos decir que es una gran productora, cosa que le encanta. Y el hecho de participar con su esposo en mesas de cantores en largas veladas nocturnas, la hace poseer de muchísimos conocimientos sobre el tema. Digamos también que su padrino artístico es Carlos Paira. De Luis César Amador y Alfredo Lepera, vendrás alguna vez. Lo canta la señora Virginia aquí, en tu programa. Tanareando tangos. Si supiera que estoy sola entre tanta y tanta gente, Si supiera que estoy triste, mientras ríe rocamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en mi noche atormentada de dolor, se pregunta, temblando mi voz. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves. Humildemente te pido que vuelvas, vendrás alguna vez mentirme. Mentirme siempre y nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte, Sabiendo la verdad, tu recuerdo me persigue. Tan tenaz como una sombra, y en mi noche solitaria, Oigo al viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, y aunque nadie me conteste, Y eres el hombre que protege mi rencor, es más fuerte que pueda mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves. Humildemente te pido que vuelvas, vendrás alguna vez mentirme. Mentirme siempre y nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte, sabiendo la verdad. Hablábamos de producción, y en este momento, Bill se encuentra trabajando en dos excelentes lugares del tango de la ciudad de Buenos Aires. El bar Quintino y bien Bohemio. Pero digamos, que su perseverancia y su entrega, han comenzado a tener sus frutos. Hace unos días, se llevó a cabo el certamen Libertad La Marque, organizado por Daniel Barbaresi, en el municipio de Almirante Brown. Resultando ganadora del mismo, siendo muy aprobado por el público, que rubricó con grandes aplausos, esta resolución del jurado. Ahora le vamos a pedir a Bill que nos deje su mensaje personal para el programa y para la gente de Chascomús. Quiero saludar a toda la gente de Chascomús, un lugar que tengo en mi corazón, que fue el Teatro de la Sola, el primer teatro que yo subí a cantar en la primera semana del tango. Quiero darles un cálido abrazo y un fuerte beso. Hector Estamponi y la recordada, la gran Tita de Buenos Aires, Tita Merero, compusieron este hermosísimo tango, llamarada apasionada. Para despedirse, lo va a cantar la señora Virginia. Y yo me despido de todos ustedes. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Chao. La voz de un hombre, me percibe en el recuerdo, en el recuerdo tormentoso de mi ayer. Era una voz que suplicaba a mi conciencia que fuera buena, que lo quisiera bien. Son mis sentidos que te gritan que regreses. Es mi tormento lo que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte, saber que late para ti mi corazón. Es llamarada, es oír desde las sombras, esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Es llamarada, llamarada, es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Es llamarada, llamarada, es oír lo que me nombra y es correr tras de una sombra imposible de alcanzar. Estoy llamarada con castigo al recordarte, mi sangre grita que me quieras otra vez. Temor de vida que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamarada el sentirte con la sangre Saber que nunca, nunca más yo te veré Mirar mis sienes que blanquean y detienen Conmigo recuerdo las angustias de querer Llamarada es oír desde la sombra Es esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está Llamarada es sentir sobre mi boca Todo el fuego de tu boca que me quema y que se va Llamarada es oír lo que me nombra Y es correr tras de una sombra Imposible de alcanzar